Justamente hablando de la llegada de Los Teros al Aeropuerto Internacional de Carrasco, un nuevo material aquí de Punto Penal. Yo creo que estos jugadores con la competencia que tenés en este nivel van a seguir evolucionando. Creo que no tienen techo, Uruguay, el techo se lo va a poner Uruguay mismo y eso habla muy bien de los jugadores, de la calidad, si bien no es una cantidad como hay en Argentina, pero sí es una calidad muy parecida o igual que en Argentina. Así que lo que hay que hoy es forzarse, la unión, es en conseguir partidos de calidad para que la calidad del jugador se pueda entrenar en consecuencia de eso y podamos cumplir los objetivos en los partidos de ese nivel. El objetivo era choquear al mundo, hacernos conocer, que la World Rugby se dé cuenta de la gran evolución que hemos tenido estos cuatro años. Creo que lo hicimos, contra Fiji sin duda fue un partidazo y después el resto de los partidos también creo que estuvimos a la altura. Y bueno, nada, contentos, orgullosos y felices de estar acá de nuevo con toda la gente. Es algo que es para seguir destacando, ¿no? Se destacaba en el Mundial pasado, ahora hay una evolución porque varios de ustedes practican el deporte a nivel profesional, pero todavía hay algunos que lo practican a nivel amateur. Sí, sí, a nivel profesional y semi-profesional. No todo es profesional, son pocos. Así que sí, creo que la parte amateur está muy bien resguardada por el tema del charrúa y todas las facilidades que tenemos ahí adentro. Así que nada, con la cancha nueva, a través de la Secretaría Nacional de Deporte, con la URU que trabajó bárbaro, tenemos un centro que es envidiable y creo que los resultados se ven. Bueno, en estos últimos meses de preparación previos al Mundial, sí, algunos que trabajaban, obviamente tuvieron que dejar de trabajar para poder dedicarle más horas a esto. Los que estudiábamos también tuvimos que dejarlo un poco de lado para dedicarle más horas, pero bueno. Esto después es la recompensa. Si lo hacés algo como, si hacés lo que te gusta, con esfuerzo y dedicación, después viene esto, que la verdad que es el premio y la frutilla de la torta. Y recién lo escuchaban en el material que le presentábamos, pero ahora lo tenemos en vivo. A Nicolás Freitas, 26 años, jugador de Carrasco Polo, es uno de los graduados de los Campeonatos Mundiales de los Teritos en el 2012. Bueno, y hoy lo tenemos en vivo aquí a Nicolás. Y recién hablabas, Nicolás, que tuviste que dejar de estudiar para ir al Campeonato Mundial, pero valió la pena. No, no dejé. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Y no dejé de estudiar, pero quedó apartado un poquito para prepararnos bien. Solo hicimos un paréntesis en el estudio. Sí, un paréntesis y bueno, retomar después. Bueno, así que tenés una buena capacidad defensiva, según dicen, sos difícil de taclear y estuviste en el 100% para llegar a este Campeonato Mundial y llegaste con todas las ganas. Sí, bueno, esto, el Mundial creo que es lo que cada jugador quiere y participar. Y obviamente nos exigimos y cada uno se exige para llegar de la mejor manera a hacer un buen papel individual y grupal. Y para eso, sí, hubo mucho sacrificio en la pretemporada, se sufrió un montón, pero bueno, se disfrutó después cuando estábamos adentro de la cancha. Fue tu primer Mundial de mayores. ¿Cómo sentiste esa experiencia? Sí, la verdad que increíble. Increíble porque, te decía recién, o sea, siempre soñabas con jugar así un Mundial y haberlo vivido y cómo se vivió además y con el grupo que se vivió, la verdad que fue disfrutable 100%. Y bueno, ahora seguir trabajando y por qué no llegaré al próximo. Recién escuchábamos a Andrés Vilaseca que decía que el objetivo era mostrarle Uruguay al mundo y sobre todo se mostró en el partido ante Fiji que puso a Uruguay en todos los portales de rugby del mundo. ¿Cómo festejaron ese triunfo? Fue impresionante, la verdad que sí, como decía Andrés, íbamos con ese objetivo a plasmar esa imagen de Uruguay, no el Uruguay de que, bueno, va a pasar el rato y solamente ver jugar a ídolos, por así decirlo, o a gente que ve todo el tiempo en la tele, era ser un poco más atrevidos, jugarles de igual a igual, mostrar que estamos creciendo, que queremos seguir creciendo y que queremos competencia a ese nivel. Y bueno, la verdad que el partido contra Fiji fue impresionante. Si bien era lo que apuntábamos y queríamos un poco, obviamente era bastante difícil, pero la verdad que salió toda la perfección y fue disfrutable e impresionante. Ahí estamos viendo en imágenes cuando, previo al partido, los fijianos hacen su habitual cibi, la danza de guerra fijiana. ¿Qué piensan ustedes mientras que, con todo ese respeto, tienen que estar escuchando esa danza? Y te da un poco de todo. Te da un poco de nervios, te da un poco de motivación, de ansiedad por querer jugar. Es un mix de varias cosas que es una licuadora dentro del cuerpo. Sí, no como que te potencia, me está cantando a mí, ¿no? Porque en este momento ellos son los reyes y van a ganar. Sí, pero es lo que te digo, cada uno lo canaliza distinto, algunos, yo te digo la verdad, y a varios creo que también les pasa, te da como más ganas, te da... Sí, ¿no? Sí, pero bueno, está buenísimo que lo hagan así y también es parte del juego este y de los equipos isleños estos. También en este mismo partido y previo al mismo se destacó, y sobre todo acá en Uruguay, ¿cierto? Exacto, la forma de cantar el himno que tuvo el equipo. Y es más, hasta la mascota japonesa que le pusieron a ustedes, ¿cantó el himno con ustedes? Sí, sí. Algunos no nos damos cuenta, la verdad, en el himno lo de la mascota, por así decirle. Pero sí, se aprendían el himno, lo cantaban y bueno, y nosotros siempre fue así. Es como una comunión entre ustedes. Sí, sí. Y creo que este grupo sí fue una familia más que un grupo de jugadores de rugby y de una selección. Por eso, yo creo que por eso fue cómo se dio el torneo, por eso fue cómo le ganamos a Fiji, por los juntos que estábamos con el de al lado, los comprometidos que estábamos con uno mismo y con el de al lado. Y no solo con los que jugaban, sino con los que no jugaban y les tocaba no quedar en el plantel. Y también con los que estuvieron en la preparación y no llegaron. Yo creo que esa fue la fortaleza principal nuestra, la fortaleza que tenía el grupo. Antes de seguir adelante, quiero hacerte obsequio de la corbata de Hamlet. Para ti, bueno, recibirte con ella, a los amigos de Rubén que siempre están en punto penal presente con sus prendas. Entonces, la corbata de Hamlet para vos. Muchas gracias. Esto viene a barro. Te viene a barro, me encanta. La idea de ir a este Mundial y en lo previo, el sueño, más bien como decía Andrés, de mostrar el rugby uruguayo al mundo, era poder clasificar directo a Francia en el 2023. Para ello debían ganar dos partidos. Y en lo previo, se decía que el más accesible era Georgia. Pero terminó siendo Fiji el partido que ganaron y no Georgia. ¿Por qué pensás que ese partido se perdió si en lo previo, digamos, era un poco accesible? Sí, la verdad que cuando, después de clasificar y cuando sean los grupos, y vemos en el grupo que nos toca, más allá de que eran rivales duros para nosotros, también se lo denominó como el grupo de la muerte. Porque había tres potencias, Fiji, Gales y Australia, y uno de esos iba a quedar afuera. Y bueno, cuando ponen, obviamente, este grupo ambicioso se pone el de querer ganar un partido, el de querer ganar dos para poder clasificar al Mundial. Obviamente, al principio era un poco una locura. Y yo creo que después, el partido de Fiji tuvo una preparación que no llevó una semana, diez días o un par de meses. El partido de Fiji se empezó a preparar, que se clasificó con Canadá. Y estoy hablando de un año y medio de preparación. Después del partido con Georgia, tuvimos cuatro días de viajar de una ciudad a otra, un viaje largo. El cansancio pesa, el día estaba pesado, de calor. Yo creo que eso también afectó y tuvo parte también un poco de responsabilidad. Si bien nosotros somos los mayores responsables de capaz no respetar bastante el sistema de juego, salirnos un poco y no pensar en frío, digamos, también somos responsables. Pero el cansancio tuvo su partido también. Creo que esos pocos días de descanso, como decías vos, influyeron y mucho. Y el desgaste contra... Nosotros desde acá comparamos los físicos y los fichianos con ustedes y creo que tuvo que haber... Había un gran desgaste, ¿no es cierto? Sí, sí. Aparte, bueno, lo que estábamos hablando también, jugar a este nivel, nosotros no estamos acostumbrados y obviamente después de un partido de 80 minutos contra Fiji que fue durísimo, llegás desgastado. Y no lo sufrimos solo nosotros, sino que los otros equipos también lo sufrieron. Cada vez que los otros equipos del grupo, de los otros grupos del Mundial, tenían que jugar a los cuatro días, lo sentían, el cansancio, y no era el mismo equipo. Pero bueno, no se dio, se dio la de Fiji que estuvo impresionante y quedó la espina esa de sí, de haber podido ser un poquito más contra Gales, contra George. Hablemos un poco de Nicolás Freitas para que la gente te conozca. Que estuviste en un hecho histórico en el 2017 cuando te convertiste en el primer uruguayo en el rugby en firmar con Jaguares, que eso abría una puerta y eso fue por tu capacidad defensiva y por tu buen juego. ¿Cómo fue esa época en Jaguares y estar en el superrugby? Sí, fue... Si vamos desde el principio, cuando me dicen que estaba esa posibilidad y esa oportunidad, que me lo dice, me lo comunica el mono Meneses, le dije, sí, si sale, vamos arriba. Pero era también un poco, como así como el partido de Fiji, era medio impensado que pasara. Al correr de los meses y que fue... Se fue calentando la cosa y fue... Vos mirá que sale, sale... Bueno, ahí ya empezás a tomar un poco conciencia y decís, wow. Y después el haber estado allá, obviamente, es una experiencia. Cosas positivas, cosas negativas. Las positivas, agarrarse de esas y seguir haciéndolas. Y de las negativas, aprender para... Para, bueno, hoy me tuve que agarrar un montón de esas cosas porque no me tocó jugar mucho. Fue bastante frustrante. Se bajoneó un poco. Sí, bajoneó un poco. Estar entrenando y estar del otro lado de la línea es duro. Mucho tiempo, fueron cinco meses hasta que pude jugar y después con las ganas que había de jugar, capaz hasta de más. Darle un ejemplo a la gente como un futbolista que lo manden al exterior y nunca lo ponga. Sí, exacto. Y ahí a cualquier deportista le pasa que se muere de ganas por jugar y cuando tiene la oportunidad para jugar es tanto las ganas que tiene y la cabeza y todo que hasta capaz de apretar un poco más la tuerca y te termina yendo mal. Me pasó, pasé por lesiones que me tuve que volver a levantar. Pero bueno, es lo que te decía, son todo experiencias que hay que agarrar siempre lo positivo para seguir por ahí y lo negativo para mejorarlo. Lo bueno y lo malo de este Mundial. Lo bueno, lo bueno creo que era, lo que te decía un rato, el grupo que había, la familia que había, por parte de los jugadores, por parte del staff. La verdad que era un grupo de 40 personas, creo, o más. y había una unión entre cada uno del grupo que era, la verdad que si bien no tuve tantos grupos... Como para comparar. Como para comparar. Esto la verdad que fue, es único de los que viví. Y lo malo sí es que hay. Y lo malo... Sí, no sé, no creo que haya malo. Para sacarle un malo, malo, estas experiencias son increíbles. Solo el tifón que pasó por ahí que tuvimos que hacer. Sí, el tifón. Igual, por suerte, ni eso, porque zafamos. Solo en el país, pero bueno. Pasó lejos de nosotros. Antes de despedirte, Nico, te quiero hacer un ping-pong y tú me vas a decir una frase corta o una palabra que te defina esta persona o esta cosa que te digo, ¿ok? Dale. Los teros. Una familia. El estadio Charrúa. Un centro de crecimiento. Diego Ormachea. Un educador de rugby y de personas. Rodrigo Capó. Un símbolo para el rugby uruguayo. El rugby femenino. La diversidad que tiene el deporte. El fútbol. Personal. ¿Qué es el fútbol para vos? Un ex-deporte que me gusta jugar mucho. Jugaste al fútbol, mirá. Jugué, jugué, jugué. Y lo cambiaste. Y lo tuve que cambiar. ¿Quién es el campeón mundial de Japón para vos? Uf. Es como saber el cinco de horas. No, yo creo que por cómo se va a dar el cruz ahora, Nueva Zelanda obviamente es el candidato y además por cómo fue el otro día, pero jugar ahora la semifinal contra Inglaterra, yo creo que esa va a ser una final anticipada y me parece que el ganador de ahí, a menos que estén muy desgastados después para la final, va a ser el campeón. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Punto Penal, el mayor de los éxitos, con este Carrasco Polo campeón del torneo intermedio, que desde marzo que no puede jugar en el equipo por estar en la selección, pero ya volverás a las filas de Carrasco Polo. Bueno, la gente de Julio Selman te quiere hacer entrega de esta camisa para que la puedas disfrutar y a la gente le digo que no dejen de pasar por Julio Selman y encontrar las grandes prendas y los grandes descuentos. Andes 1415 en Montevideo y en Punta del Este, en Punta Shopping, la 31 y Gorlero. Y atención que Julio Selman tiene todas las prendas para su empresa, desde una camisa hasta un overall, no duden en llamar. Nicolás, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sigan los éxitos en Carrasco Polo y tendremos mucho más para conversar más adelante y que llegue ese agente de rugby a este país que pueda exportar estos grandes jugadores que aunque seamos chicos, se nota que están surgiendo. Y que estemos, por supuesto, y te pueda ver en el 2023. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguimos adelante nosotros en Punto Penal.